Nos hemos sentido muy abrigados con respecto a la sociedad. Ojalá esto hubiera sido la celebración de una gran fiesta. Y ojalá que hubiéramos celebrado que nuestras víctimas han sobrevivido a los genocidios a los que lo han sometido inocentemente. A este genocidio. A la familia de Yurena López Enrique, deseamos hacer público nuestra gratitud. A todo el equipo de Igualdad del Ayuntamiento de Terde. Por todo ese esfuerzo que este equipo de mujeres nos han demostrado durante todo este año. Se lo agradecemos mucho. También se lo agradecemos al asistente social Pimpi Mirelli por todo su esfuerzo con nosotros. Le agradecemos a la abogada Begoña, doña Begoña del gobierno de Canarias, que está en el caso de mi hija Yurena como defensora del caso. Al grupo de criminalistas de la Policía Nacional. Y a todo el equipo de la Policía Nacional de Terde. La verdad que estoy muy orgullosa de los cuerpos del Estado. Con respecto a las policías y eso que tenemos. Le damos las gracias al esfuerzo de la jueza. El juzgado de los penales de Terde. Distruye el caso junto a la fiscal de la defensa de mi hija. Le damos las gracias a todos esos colectivos de mujeres. Especialmente a la directora Juana María de Isadora Duzca. Por no habernos dejado solas nunca en este año. Y por haber participado con todos nosotros en todo lo que hemos hecho. Le doy las gracias a la abogada de la defensa de Yurena, doña Pino. Por todo ese esfuerzo que hace ya. Ella es como si fuera parte de la familia. Muchas gracias. A los políticos también les doy las gracias. A todos esos políticos que se olvidan de qué partido pertenece. Y de qué programa electoral. Y se prestan a escuchar a la sociedad. Y a trabajar en conjunto para lograr soluciones. Muchas gracias a esos políticos que también han hecho. Especialmente a todos los trabajadores de la prensa. Muchas gracias. Y a todos los medios informativos. Porque cada vez son más solidarios y más comprensivos con estas tan duras y difíciles situaciones. A todos esos comercios que ponen su granito de arena de una manera completamente altruista para lograr todo esto. Sobre todo a todas esas personas que de alguna manera completamente humanas y voluntarias nos ayudan a seguir adelante y nos animan y nos apoyan a que sigamos luchando. Gracias a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.